Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos y en el día de hoy les traigo un pequeño tutorial de otra manera de instalar Drupal en local, aunque también se puede hacer en remoto. En este caso es a través de un programa que se llama TAMP, que son las siglas de Drupal, Apache, MiSQL y PHP. En el cual está compilado en un paquete y en un instalador para Mac y para Windows a través de la página de Acquia. Aquí la estamos viendo, es Acquia.com. Tiene estrechos lazos con Drupal desde hace bastante tiempo. Hacer un breve repaso de lo que es Acquia. Acquia es, como dije, una manera de instalar Drupal en local o en remoto. De momento en Windows, en Mac y en Linux. Con las siguientes características. En Windows y en Mac cuenta con una ventana, una interfaz gráfica para manejar nuestro sitio. Sí, algo parecido a WAMP en Linux y MAMP en Mac. Desde el mismo podemos iniciar los servicios, detenerlos, acceder de forma muy amena a los archivos de configuración. Y también podemos crear las bases de datos desde PHP MyAdmin. Que está incluida en la versión para Windows y para Mac. No así en la versión para Linux. En Linux no cuenta tampoco con una interfaz gráfica para manejar el sitio. La instalación la voy a hacer en una máquina con Windows, ya que es lo que usa la mayoría. En Mac es exactamente lo mismo. Las diferencias con la versión para Mac es que en Windows aparte ya viene con un servidor de correo interno. Algo que no lo incluye en la versión para Mac y para Linux. Pero bueno, eso es un detalle. Es más bien para probar en local nuestros desarrollos con sitios Drupal. Y la otra gran ventaja que cuenta es que la manera muy sencilla que tiene de crear lo que se llama los multisitios, multisites. Eso nos permite, por ejemplo, estar trabajando a la vez en cinco proyectos de Drupal. Por ejemplo, en local. Y tener los módulos en una sola carpeta. Y entonces esos cinco sitios se pueden estar nutriendo de los módulos que están solamente en una carpeta. Lo cual nos ahorra bastante tiempo en tener que descargar el módulo, descomprimirlo, llevarlo hacia la carpeta correspondiente, habilitarlo y demás. También viene ya por defecto con una gran cantidad de módulos preinstalados. Eso quiere decir que ya los tienes en tu sitio. Es solamente tildarlos y habilitarlos para que estén funcionando en tu propio sitio web. Algunos de ellos son, por ejemplo, Views, Date, Image API y CCK. Y después, bueno, cuenta con una gran cantidad también de módulos que quizás no sean los que tú estás necesitando. Pero me parece que es mejor verlo que escucharme. Lo voy a dividir en tres partes para no hacerlo muy largo. La primera es la descarga e instalación de Acquia. La segunda parte es traducirlo al idioma español, ya que por defecto, al igual que Drupal, viene solamente para el idioma inglés. Y la tercera parte ya tiene que ver más con la configuración del mismo y la creación de multisites. Estoy aquí en la página. Como pueden ver, aquí está el link para descargar, Download. Como casi todo lo de Drupal, solamente en inglés. Todo el sitio. Yo ya lo tengo aquí abierta en una nueva pestaña. En Windows automáticamente ya detecta el instalador. Linux se confunde y lo lleva para Mac, pero bueno, es cuestión de verlo aquí a la izquierda. Aquí tenemos el instalador para Windows. Aquí la versión para Mac. Para Ubuntu y Davian ya viene precompilado en un paquete .dep. Solamente tienes que descargarlo, hacerle doble clic. Y después de poner tu contraseña, te va a pedir la descarga de paquetes que necesitas, si es que no los tienes. Y después solamente tienes que terminar la instalación desde el navegador, si. Ya te solicita la contraseña para mi SQL y demás. Yo voy a descargar, como dije, la versión para Windows. Al estar en azul el link, ya tenemos el botón de la descarga. No lo voy a bajar porque ya lo tengo. Es algo así como 30 megas en Windows y creo que andan en torno a los 10 megas el paquete .dep. Lo he descargado hacia el escritorio. Tengo aquí una carpetita que me he creado. Aquí tengo el instalador para Windows. Y lo otro que tengo es el idioma español que lo he bajado desde la página web de Drupal, de la sección de traducciones. No tengo nada más. Recuerda que por defecto viene solamente en inglés. Este es el que acabamos de bajar de aquia.com. Y este es el idioma español que he bajado de la página de Drupal, de la sección de traducciones. Muy bien, vamos a instalarlo. Doble clic en el programa. Es sumamente sencillo. Este es el servidor de correos que les comenté al principio. Solamente está disponible en la versión para Windows. Siguiente. Un breve repaso de lo que nos va a instalar. Drupal es la última versión al día de hoy. Hoy es 3 de agosto del 2010. El panel de control. La ventana gráfica. Disponible solo para Windows y para Mac. Apache, MySQL, PHP y PHP MyAdmin. ¿Sí? Siguiente. Por defecto viene que ya se hace todas las condiciones. Archivos del servidor y de Apache y demás, como pone aquí. Y esta es donde va a estar la ubicación del sitio. ¿Sí? Tu disco duro, Documentation Setting. Tu nombre de usuario, Sites, Acquia Drupal. Lo dejo como está por defecto. Siguiente. Estos son los puertos de Apache y MySQL. Los dejo por defecto. Esto se puede cambiar después para adelante. Breve información. El nombre de usuario lo dejo igual. Le pongo una contraseña. Con esto vamos a acceder a MySQL y a nuestro sitio Drupal. Siguiente. Una breve información de lo que acabamos de ingresar. Siguiente. Y comienza la instalación del mismo. Muy bien. Ha finalizado la instalación de Acquia. Por defecto ya viene para lanzar la ventana de control. Le digo que sí. Y esto es lo que vamos a dar. Esto es lo que está disponible para Windows y para Mac. Al día de hoy. Desde aquí puedo iniciar mi sitio. Se arranca por defecto como voy a ver con las luces verdes. Lo puedo detener desde aquí. Puedo ir a mi página de inicio de mi sitio Drupal. De momento solamente tengo uno. Aquí voy a tener todos los demás sitios que creé dentro de la opción de Multisite. Puedo manejar las bases de datos desde aquí. Lazando PHP MyAdmin. Y desde aquí puedo acceder a la configuración. ¿Sí? Si no entiendes mucho inglés. Dice que arrancar el panel de control cuando inicia. Detener el panel de control cuando se quita. Y abrir el sitio al arrancar. Aquí puedo configurar los puertos que te comentaba al principio. Por defecto Apache es el 80. Aquí puedes ver los archivos de configuración. De Apache, MiSQL y PHP. Aquí puedes ver información sobre los sitios. ¿Sí? En este momento solamente tengo uno. Y aquí directamente configurarlos. Esto es lo que vamos a ver más adelante. ¿Dónde es que tienes ahora tu sitio? Lo tienes en Documentos and Settings. Tu nombre de usuario. Sites. AQUIA Drupal. ¿Sí? Aquí tienes las carpetas de los módulos correspondientes. Para el primer sitio que se nos creó con AQUIA. Si aquí yo instalara, creara la carpeta Modules y dentro de aquí los módulos serían los que podría ver desde mi sitio. Y desde aquí puedes ver con la gran cantidad de módulos con los que ya viene preinstalado AQUIA. ¿Sí? Estos son de AQUIA propio. El calendario. FiveField. FiveStar. Ya viene Google Analytics. Image API. Image Cache. ¿Sí? Esto es la primera parte. Y en la segunda vamos a ver cómo pasarlo al idioma español y cómo crear multisites.